¡Wolfo en Español! ¡Wolfo y la Torre de Caramelos! Hoy, Wolfo y Pando han ido a casa de Cat y han comido deliciosos caramelos. ¡Oh, Dios! Cat ni siquiera tuvo tiempo de comer, pero los dulces se acabaron. Y tiene que ir mucho de un lado a otro para conseguir caramelos para sus amigos. Estoy muy cansada. ¿Puedes traerme algún caramelo? ¡Mmm! Podemos hacer una torre de caramelos aquí. ¿Cómo es este plan? ¿Qué tal una torre de caramelos de cartón? ¡No! Solo hay que ampliar las cajas de caramelos una encima de otra. ¡Wow! ¡Oh! ¡Mmm! Pero así, el caramelo no se quitará fácilmente. ¿Tienen los tres niños otra forma? ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Papá! Doctor Cat, ¿puede ayudarnos? ¡Mmm! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Esta torre de caramelos es hermosa! ¡Pero, ¿cómo se sacan los caramelos ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Está listo! ¡Gracias, Doctor Cat! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wolfo en el restaurante de la cinta transportadora! ¡Hola niños! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¿Cómo podemos jugar a este juego? ¡La idea es que tus personajes se vuelvan fuertes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Veamos! ¿Qué personaje de estos tres amiguitos será el más fuerte? ¡Vaya! Y la comida de este restaurante con cinta transportadora será servida por un chef robot. ¡Este juego es muy fácil! Solo tienes que comer todo y nos haremos más fuertes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! Los tres niños estaban comiendo continuamente y no paraban las manos en ningún momento. ¡Parece que nos hacemos más fuertes! ¡Pero, oh! ¡Parece lo contrario, Pando! ¡Deberían comer lo justo! ¡Tan bien! ¡Menos comida rápida y dulces te harán ganar peso! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Éxito! ¡Hurra! ¡Alto, Lucy! ¡No puedes comer chile! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Mira esto! ¡Se ve tan raro! ¡Para, Lucy! ¡No puedes comer chile! ¡Lucy me recuerda a Wolfo y a Pando cuando tenían tres años! ¿Cómo fue esa historia? ¡Vamos a escuchar juntos! ¡Para ti! ¡Pando! ¡Hagamos un concurso de comer también! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Y ya! ¡Oh! ¿Qué fruta es esta? No lo sé, pero creo que se puede comer. ¡Alto! ¡Alto! Si comen demasiado de estas cosas, serán perjudiciales para su salud. ¡Oh, no! ¡Los dulces están arruinando los dientes de pando! ¿Cuáles son los efectos nocivos de comer demasiada comida ácida? ¿Ustedes lo saben? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Los límites son tan agrios que hacen daño al estómago! ¿Y qué hay de estos? El chile es muy picante. ¡No puedes comerlo! El limón es muy ácido. No debes comerlo. Y si comes demasiados dulces, te causarán caries. ¡Entendimos! ¡Niños! ¡Cuidado con los hábitos alimenticios! ¡El deber diario es agotador! El deber diario es agotador. Si fuéramos superhéroes, no sería así. ¡Ajá! ¡Ajá! Mira, para tener el poder de un superhéroe, ¿tenemos que comer la comida que tiene su color? ¡Sí! ¡Guau! Así que los tres niños están decididos a ser tan saludables como los superhéroes. ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Hola! ¡Ya voy! ¡Guau! ¡Guau! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Y yo seré Hulk! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ah! Hola niños, si solo comes verduras y frutas, no tendrás energía. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Eres inútil! ¡Déjame! ¡Oh, Dios! ¡El superhéroe Hulk no es mejor! ¡Ulfu! Si solo comes comida basura, te estreñirás y engordarás. ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Superman! ¡Hay alguien atrapado en un edificio en llamas! ¿Por qué está demasiado gordo? ¡Este superman no puede volar para ayudar a los demás como antes! Las verduras aportan fibra, las frutas, vitaminas y la carne energía. ¡Hay que estar sano! ¡Sí! ¡Protege la pizza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy para allá! ¡Wolfu! ¡Llévala a la cocina, por favor! ¡La comeremos cuando regrese! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Alto! 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 ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ājá! ¡Alto! ¡Duolfu! ¡Sólo un mordisco! ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡Espera, mamá! ¡Ay! ¡Oh! ¿La pizza se enfrío? ¡Ya no vas a ver bien! ¡Vamos a comer ahora! ¡No! ¡Vamos a ponerla en el refrigerador para conservarla! ¡Oh no! ¡Fuera! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Guafu! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¿Hola? ¿Cinco minutos? ¡Oh! 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 Tu intención fue buena, pero es fácil equivocarse cuando no sabes qué hacer. La próxima vez llámenme, ¿está bien? ¡Sí! ¡Bien! ¡Deja de desperdiciar tu comida! ¿Quién se quedará con este último trozo de pizza? ¡Chicos, basta! ¿Qué idea tiene Kat? ¿Papá, me prestas tu robot copiador un rato? ¡Está bien! ¡Pero debes usarlo solo una vez! ¡Esperemos y veamos! ¿Qué tan bueno es este robot? ¡Es genial! ¡Tengo mucha hambre! ¡Utiliza el robot copiador una vez más! ¡No, no! ¡Mi papá dijo solo una vez! ¡Cuando Pando ruega así, Kat no puede negarse! ¡Genial! ¡Oh! ¡Kat también tiene hambre! ¡Y utilizó el robot para hacer un montón de pizzas! ¡Ah! ¡Bando! ¡Oh, no! ¡Hay demasiadas pizzas! ¿Qué hacemos? Si el robot copiador puede duplicar pizzas, también puede devolverlas ¡Adivinemos! ¿Tendrá éxito esta forma? ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Cielos! ¿Qué le pasó al robot? ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Es desperdiciar la comida! ¡No debes abusar del robot copiador otra vez! ¡Ah! ¡Guau! ¡Los niños llevaron la pizza sobrante a sus amigos! ¡Recuerden! ¡No desperdiciar la comida, chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Reto de comida rápida, media o lenta! ¡Guau! ¡Niños! ¡Hoy tendremos una fiesta! ¡Ah! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué está esperando Piggy! ¡Mmm! 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 ¡Ah! 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 Bueno, resulta que Piggy tenía miedo de comer muy despacio. Los demás te comerán toda su comida. ¡Ah! ¡Te comerás toda mi comida! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, cielos! Piggy y Pando están compitiendo para ver quién puede comer más rápido. ¡Ah! 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 Ver demasiado rápido no es bueno. Puedes atragantarte como Piggy. Exactamente. Además, si se come demasiado rápido, no se mastica bien. Y eso hará daño al estómago. ¡Comamos despacio! ¡Déjenme ayudar! ¡Pando! ¡Despacio! ¡Lento! ¡Oh, no! La velocidad de comer de Wolko y sus amigos parece ser demasiado lenta. Comer demasiado lento tampoco es bueno. Tenemos que dedicar tiempo a otras cosas. Así que unos 30 minutos para una comida es suficiente. ¡Sí, señora! ¡Elijamos la comida saludable! ¡Pruéven y llenen estos carritos con comida saludable! ¡A ver, niños! ¡Adivinen quién ganará este concurso! ¿Los bocadillos son comida saludable? ¡A ver, niños! 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 ¿Qué hay del refresco? ¡Miren! ¡Una monzana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Le, le, 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 le! ¡Woo! ¡No! ¡Hurray! ¡Se acaba el tiempo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Nosotros ganamos, ¿cierto? ¿Dónde están los premios? ¡Ajá! ¿Cuál será el plan de Piggy? ¡Veamos sus carritos! ¡Oh, wow! Piggy intercambió la comida de todos los carritos. La comida que escogiste puede ser sabrosa, pero no saludable. ¡Oh, no! ¿Has visto los efectos nocivos de comer muchos bocadillos y refrescos? ¡Ah! Ustedes dos tienen razón. La comida sana tiene muchos beneficios. ¡Oh! ¿Sabes cuáles son esos beneficios? ¡Oh! ¡No! Los alimentos saludables se hacen más fuerte. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que un poco de bocadillos y refresco está bien. ¡Sí! La azafata Lucy ¡Guau! ¡Trabajar como auxiliar de vuelo es tan fácil! ¿Quieres experimentar su trabajo por un día? ¡Sí! ¡Guau! ¿El trabajo de una azafata es tan simple como lo cree Lucy? Averigüémoslo en este episodio. ¡Guau! 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 ¡Bienvenidos a bordo! ¿Señorita? ¿Qué es esto? ¡Es un chaleco salvavidas! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¿Dónde está la bolsa para el mareo? ¿Ahora qué deberá hacer la zapata Lucy? ¿Ves lo difícil que es ser a zapata? Cada trabajo tiene sus propias dificultades, así que tienes que respetar el trabajo de los demás. ¡En el futuro seré la zapata más genial! ¿En dónde están las orejas de Wolfu? ¡Hola, Wolfu! ¿Qué pasa, hija? ¡No puedo huirte! ¡Cielos! ¿Qué le habrá pasado a Wolfu? ¿No está Lucy? ¿Qué habrá hecho para verse tan sospechosa? ¡Lucy! ¡Perdí mis orejas! ¿Puedes escucharme? ¡Ahora qué tendrá que hacer Wolfu! ¡Ajá! ¡Guau! Lucy le consiguió a su hermano unas orejas postizas y se pregunta ¿cuál le quedarán mejor a Wolfu? ¡Tan lindo! ¡No se parecen en nada a mis orejas! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdí mis orejas! ¡Ajá! ¡Ahora puedo ir! Resulta que Wolfu no perdió sus orejas. Fue solo una broma que le hizo Lucy. No deberías de hacerle esas bromas a tu hermano. ¡El jugo especial! En la cocina, Wolfu se ocupa alegremente de Jenny. Y mientras tanto, cerca de allí, mamá preparaba un batido de verduras para Jenny. ¡Delicioso! ¡Jenny! Bueno, Wolfu está buscando una manera de ayudar a mamá a convencer a Jenny de que se tome su batido de verduras. ¡Pero, oh no! ¡Wolfu necesita encontrar otra manera! Jenny es desastrosa cuando come. ¡Tú también eras así! ¡No, cariño! ¡No es bueno para el bebé! ¡Tengo una idea! ¡Guau! Gracias a la historia de mamá, Wolfu tiene una nueva idea. ¡Rico! ¡Vamos a ver lo que Wolfu y mamá van a hacer para que Jenny tome su batido de verduras, niños! ¡Jenny! ¡Yummy, yummy! ¡Oh! ¡Guau! ¡Monstruo submarino! ¡Oh! ¡Este pulpo da miedo! ¡Vamos a dormir, Lucy! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Imposible! ¿Cómo hay un pulpo aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Wolfo! ¡Hay un monstruo parecido a un pulpo! ¡No existe tal cosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cielos! En el sueño de Lucy, los dos hermanos son sirenas y los persigue el pulpo. Pensé que habías dicho que no hay ningún monstruo. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué van a hacer Wolfo y Lucy? ¡Ah! 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 ¡Resulta que termino siendo solo un pulpo atascado! ¡Ah! 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 ¡Los monstruos no son reales! ¡Oh, no! ¡Oh, porque hay tantos monstruos! ¡Monstruos en el campamento! ¡Entonces el monstruo se acerca! ¡Oh! ¡Resulta que era una broma de huelpo! ¡Es hora de dormir, chicos! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Hay un monstruo de verdad! ¡Hola! ¡No puedes asustarme! ¡Tú empezaste! ¡Monstruo! ¡No me engañas! ¿Qué pasará con los niños? ¡Guau! ¡No! ¡Mmm! ¡Guau! ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Es peligroso! ¿Ah? ¡Los monstruos vienen de nuevo! ¡Oh! ¡Así que no hay monstruos! ¡Oh! Los monstruos no son reales. No deberían salir así de noche. Podría haber animales salvajes o incluso perderse. Entendemos. Si quieren salir, pidan a un adulto que los acompañe, ¿está bien? Recuerden el consejo de Papá Lobo. Dormir con mamá y papá. A partir de ahora, dormirás en tu propia habitación. Lucy dormirá aquí para que podamos cuidarla más fácilmente. Buenas noches. ¿Cómo será la primera noche de Wolfo durmiendo solo? ¿Por qué la ventana golpea tan fuerte? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Fantasma! ¡Fantasma! Es solo una ráfaga de viento. No te preocupes. ¡No! ¿Es posible que el ruido debajo de la cama sea causado por un fantasma? ¡Oh, cielos! ¡Es solo un ratón buscando comida! ¡Aquí no hay fantasma! ¡Vamos, duérmete! Y ahora, Wolfo recuerda la época en la que sus padres le leían cuentos antes de dormir. ¡Papá! ¡Sí, Wolfo! ¡Sí, Wolfo! ¡Lea una historia para mí, por favor! ¡Por favor! ¡Había una vez un lugar muy, muy lejos. ¡Papá! ¡Papá! ¡Buenas noches! Estoy muy asustado. ¿Puedo dormir contigo? Parece que dormir con sus padres ya no es tan agradable como Wulfu pensaba. Dormiré solo esta noche. ¡Buenas noches! Esa fue la primera vez que dormí solo. ¡Dormiré sola desde hoy! Bien, has crecido como tu hermano. ¡Wulfu! ¡Mantente fuerte! ¡Ya está bien! ¡Vaya! ¡Eres tan genial! ¡Mmm! ¡Seamos fuertes para proteger a mamá juntos! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡La aparición de un ratón asustó a la madre de Wulfu! ¡Niños! ¡Vamos a ver si Wulfu puede proteger a su madre! ¡Como acordó antes con su padre! ¡Mamá! ¡No tengas miedo! ¡Estoy aquí! ¡Guau! ¿Estás bien, cariño? ¡Sí! ¡Estoy cansada! ¡Mmm! ¡No te preocupes! ¡Porque mamá estará bien! ¡Mmm! ¡Pero tendrás que dormir solo esta noche! ¡Oh! ¡Mientras tanto, afuera llovía cántaros con truenos y relámpagos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Te leeré algunas historias! ¡Mmm! 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 ¡Y Elfi! ¡Mmm! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Todo está bien! ¡Mmm! 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 ¡Tranquilo, hijo! ¡Oh! ¡Hubo un sonido repentino de rotura de cristales en la habitación de mamá lobo! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Solo quiero beber agua! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Papá! ¿Deberías quedarte aquí para cuidar a mamá? ¡Puedo dormir solo! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Por amor a su madre enferma, Wolfo superó su miedo y decidió dormir solo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡No tengas miedo! ¡Estoy aquí! ¡Mmm! 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 ¡Oh! 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 ¡Wolfo! ¿Qué pasa? ¡Mami! ¡Mami! Tengo que participar en una obra de teatro escolar. Pero tengo miedo de subir al escenario. ¡Comamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Deja ir a mi princesa! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Oh no! ¡Acción! ¡Comamos! ¡Wolfo! ¡Empieza a actuar! El incidente de hace un momento hizo que Wolfo no pudiera actuar con confianza. No te preocupes, Wolfo. Es solo un pequeño incidente durante la práctica. Cuando estás en el escenario, puedes imaginar que no hay nadie alrededor. Además, imagínate actuando en un lugar muy cómodo. ¡Ajúdame! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh! ¿Superará Wolfo valientemente sus miedos para poder concluir el drama? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Cómo derrotará el príncipe Wolfo a la bruja Pando y rescatará a la princesa? ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Genial! ¡Esta obra fue muy buena! ¿No lo creen? ¡Hurra! ¡Muchachos! ¡El escenario no asusta! ¡Así que tengan confianza! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Familia normal frente a familia muscular! ¿Qué tipo de actuación va a hacer Croco? ¡Vaya! ¡La tela mágica hizo a Croco tan fuerte! ¿No? ¡Cat! ¡Si tan solo los miembros de mi familia tuvieran seis paquetes como ese! ¡Oh! ¡Wow! ¡Uh! ¡Ah! En ese momento, Mamá Lova ya no está luchando para empujar al carrito de flores! ¡Genial! ¡Mamá, eres la mejor! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¡La tortuga está en peligro! ¡Wow! ¡Genial! ¡Buen trabajo, Woolfoo! ¡Esto debe ser lo que Woolfoo realmente quiere! ¡Oh! ¡Esa tela no te dará músculos! ¡Eso solo fue un espectáculo de magia! ¡Woolfoo! ¡Es solo un auto de peluche! ¡De ninguna manera puedo levantar un auto real! ¡Mira! ¡Ajá! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Si practican todos los días, su familia será más fuerte! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Vamos a practicar con la familia Woolfoo, chicos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ayúdame! ¡Woolfoo rescatando colores de la familia! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Hola, señora Kat! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! Este es mi nuevo cómic para aprender sobre colores. Eres un personaje en él. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Chicos! ¡A explorar con Woolfoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Mira! ¡El robot ha tomado todos los colores de la familia Woolfoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Soy rojo! ¡Soy verde! ¡Soy amarillo! ¿Ha elegido Wulfu el color adecuado? ¡Oh, no! ¡Parece que no sabes mucho de colores! ¡Sí! ¡Háblame de ellos! ¡Piensa en los arbustos! ¡Son verdes! ¡Verde! ¡Mmm! ¡Los cascos de los trabajadores suelen ser amarillos! ¡Sí, sí! ¡Amarillo! ¡Sí! Y la ropa de Santa es roja. ¡Rojo! ¡Guau! ¡Sí! ¡Conocimientos realmente útiles! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Esta vez, el robot le quitó los colores a Wulfu! ¡Oh, no! Ahora, ¿qué color de cubo tiene que elegir Wulfu? ¡Eres azul! ¡Es el color de los arándanos! ¡Horé! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Eres azul otra vez! ¡Au! ¡Ah! ¡Genial! ¡Qué color es! ¿Recuerdas ahora? ¡Mmm! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ja, ja, ja! ¡Hm! 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 ¡Mente o músculo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El conocimiento es mucho más genial! ¡Fuerza! ¡Conocimiento! ¡Fuerza! ¡Conocimiento! ¡Oh! ¡Los dos niños se están discutiendo para ver si el que tiene fuerza o el que tiene conocimiento es más genial! ¡Es hora de usar mi fuerza! ¡Oh! ¡A veces hay que usar el cerebro para resolver el problema! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Gracias al conocimiento, Kat pudo conseguir fácilmente que la mano robótica llegara a Wulfu! ¡Oh no! ¿Cómo puedo recuperarlo? ¡Ah! ¡Hm! ¡Ah! ¡Lo debemos esperar otra ventisca! ¡Ah! ¡Sólo mírame! ¡Oh! Bueno, veamos si Wulfu puede recuperar el sombrero para Mamá Lobo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ajá! Bueno, así que tanto la fuerza como la mente han tenido la oportunidad de mostrarse. Pero al final, ¿cuál es más genial? ¡Oh! 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 ¡Vamos niños! ¡Intentemos trabajar juntos para resolver esto! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ven, niños! Al juntar mente y fuerza, tienen la mejor combinación. ¡Pando! ¡Deja de roncar! ¡Pando! ¡Deja de comer así! ¡No es bueno para tu salud! ¡Sí! ¡No debes comer demasiado antes de dormir! ¿A quién le importa? Pando se niega a escuchar los consejos de sus amigos y sigue comiendo mucho. ¡Mira! ¡Pando seguía comiendo durante la siesta! ¡Suficiente! ¡Oh, Dios mío! ¿De quién son esos ronquidos tan fuertes? ¡Resulta ser Pando! ¡Lo sabía! ¡Tenemos que detenerlo! ¡A ver! ¿Qué harán Wolfu, Pando y Cat para que Pando deje de roncar? ¡Lo despertaré! ¡Lo despertaré! ¡Pando sigue perturbando nuestro sueño! Comer demasiado antes de dormir puede hacer que ronques fuerte. Eso no es bueno para tu salud. ¡Entendido! ¡Eso es todo! ¿Recuerdan la lección de hoy? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Este diente es tan genial! ¡Dientes fuertes! ¡Vaya! ¡Tus dientes son tan fuertes! ¡Pruébalo tú! ¡Ah! ¡Auch! 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 Bueno, los dientes de Wulfu y los de Bufo son opuestos. Esto hace que Wulfu esté muy triste. Entrenaré mis dientes para que sean guartes. ¡Vaya! ¿Cómo lo hará Wulfu? ¡Oh! ¡Los dientes ahora son más débiles que antes, Wulfu! ¡Oh! ¿Qué sucede, Wulfu? ¿Hm? ¡Eso solo dañará tus dientes! Te mostraré el camino correcto. Para fortalecer los dientes, lo primero que hay que hacer es limpiarlos. ¡Oh! Después hay que comer alimentos ricos en calcio, como la leche, el queso, las gambas, las judías y el brócoli. ¡Vaya! Gracias al cepillado y a la buena alimentación, los dientes de Gulfu también se han vuelto súper sanos. Morder demasiado fuerte da dolor de dientes. Recuerda que debes mantener tus dientes fuertes de la manera correcta. ¡Vuelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días!